Diario de México, edición USA, presenta Isabela, buenas noches. Más de 5.000 niños en Estados Unidos están separados de sus padres indocumentados y viven en albergues de cuidado temporal. La cifra se podría incrementar hasta los 15.000 en los próximos 5 años. Según el Centro de Investigaciones Aplicadas, en su informe de familias destrozadas, actualmente 1.25% de los niños en hogares de albergues en Estados Unidos son hijos de indocumentados que fueron detenidos o expulsados. A partir de estadísticas oficiales se constata que la tendencia a separar familias va en aumento y con ello los dramas dentro de estas familias se están incrementando. Para el año fiscal 2011, que termina a finales de septiembre, una cifra récord de 397.000 personas fueron expulsadas del territorio americano. Según la organización, estima que un número creciente de deportados tienen hijos. Sin embargo, según los reportes, la mitad de esas personas tenían antecedentes judiciales de algún tipo. El gobierno argumenta que ha modificado la regla de comportamiento de las agencias involucradas en las deportaciones al dar prioridad a los indocumentados que representan una amenaza criminal. Sin embargo, la mayoría republicana de un subcomité de la Cámara de Representantes acordó citar al gobierno de Barack Obama para que le informe sobre una lista de al menos 300.000 casos pendientes de deportación. Los principales candidatos a la nominación presidencial del Partido Republicano apoyan las leyes migratorias, como la de Carolina del Sur, que criminaliza y persigue a los inmigrantes. En tanto, el Departamento de Justicia advirtió al Estado de Alabama que sus distritos escolares están obligados a cumplir con la ley federal, por lo que no pueden negar a los pequeños el acceso a la educación pública con base en su estatus migratorio. Así las cosas, Isabela, se despide de ti Rubén Rivero desde Diario de México, edición Estados Unidos. Muy buenas noches. Diario de México, edición USA, presentó.